Estamos aquí en otro vídeo más de Fortnite, de Battle Royale y bueno, estamos aquí con Eugenio. Hola, ¿qué haces? Estamos aquí con Luque Motta. Pero tío, ¿hay que hacerse una base? No, yo hago lo que me salga de las pelotas. Vamos a irnos a Pleasian Park. Vamos a irnos a Pleasian Park. Que ahí podemos conseguir muchas cosas. ¿A dónde? Pleasian Park. Pleasian Park, en el mapa, arriba a la... Ahí va, hay mucha gente. Y me tiro. Me tiro, si querés, ¿sabés? Bueno, voy para allá. Quedamos en el río. En Pleasian Park. Pleasian Park. Pleasian Park, mejor. Vamos a Pleasian Park. Llega, pero te puedes ir para allá. Bueno, yo sí llego a ustedes, ¿no? Yo sí. ¿Qué al lado? Yo también. Hola, Lucas. Guapo. Hola. Mira. Quillo, y el núcleo... Ven, mi... Mi ala de... Mi ala de la tormenta. No eres pesado con el núcleo, picha. Quillo, pero que se hace que no nos matemos con la tormenta. ¿Qué prefieres? A ver, hace ahí una ametralladora. Tío, me las cojo yo. ¿Tú eres bueno, Lucas? Sí. Yo sí. Yo quedo segundo y siempre me matan por atrás con la copeta. ¿Me la puedo coger yo? ¿Me la puedo coger yo? Cógete... Cógete el arma. Vale. Yo voy arriba a buscar otra. Vale, vale. Vale, yo tengo una copeta. Tengo blindaje. Yo tengo blindaje. A ver. Vale. Vale. ¿Tenéis ventaje o blindaje o algo de eso? Yo tengo. Yo me lo voy a tomar. Vale, vale. Y tenéis un... No, no echamos el ojo de la tormenta, Lucas. Tranquilo, Quillo, que eso tarda mucho, tío. Tarda mucho en... Ah, esa de ahí es bueno, ¿sabes? Vale, yo voy a... Ay, yo me quedé en un sitio donde había tres casas. Tu percieta para mí solo. A ver, me voy a tomar las copetas. Mira, ostras, mira, aquí tengo una trampa. Ah, ostras, ¿qué estás? Tengo una trampa aparte de eso. Vale, aquí he escuchado, he escuchado, he escuchado el ruido. He escuchado el ruido, como si hayan abierto algo. Yo estoy partiendo, es una casa. Yo abierto y arriba. Ah, vale, vale, entonces era eso. Entonces era tú. Vale. Este me lo cojo yo. A ver, que empieza a morir más gente y que se vaya más gente, porque si no me va a seguir yéndola. Tú, Eugenio, tú no decías que aquí iba a caer un viaje de gente. Sí, puede caer. Tío, yo me quiero encontrar un arma en condiciones, tío, ¿no? Pero es que como está la gente, la gente es bastante luz. Porque empezaron hace muy poco, ¿no? Y creen que no pueden llegar. Vale, he encontrado un revolver, que no me sirve para nada, pero mientras sí. A ver, mira, he encontrado un botiquín. He encontrado un botiquín. Pero de los gordos, ¿no? Cógelo. Pero de los gordos, ¿eh? No de... Yo me voy a coger la revolver. Cógelo, cógelo. Yo llevo una revolver. Hay un tesoro por aquí cerca, ¿eh? Mira, otro botiquín. ¿De los grandes? Sí, de los grandes. Vale, granada. Mira, esta casa está cheta. Bueno, aquí hay una de estos... Aquí hay una de estos de... De munición. Esta casa está cheta, ¿eh? Esto, pero, a piso... Ah, esto da a la escalera, que yo sé. Un botiquín grande, botiquín grande. Vale, entonces ya tenemos tres, ¿no? Ay, escopeta buena. Mira. Yo tengo ventajas. Y yo, piso, ¿dónde está...? Ah, me estoy poniendo ya nervioso, tío. ¿Dónde está el tesoro? Que no lo paro de escuchar. ¿Estará aquí? A ver, mira. A ver, nos vamos moviendo para el círculo. Nos quedamos un poco más. Va, vamos... Vale, vamos a ir yendo ya. Yo me iría moviendo. Vamos, vamos a ir moviendo. Pero, ¿habéis visto todas las casas por aquí o algo? Todas, prácticamente. Las tormentas, ¿la tormenta por dónde vienes? Espérate que me ponga a bailar, como un mongolo. La tormenta todavía no viene. Espérate, vamos a bailar. No, no, pero hay que ir. Pero, por qué alto. Sí, es verdad. Vale, yo también he de materiales, ¿eh? Yo no. Yo no. Yo más que la tengo, eh... Eh... Ha hecho hierro. Yo también tengo... Yo tengo diez de piedra y una de madera. Voy a... Es misión y la voy a coger. Vale. Solo, tío, pues hemos tenido... ...de que no haya sido nadie en fris en paz. He disparo sin querer, tío. Es que sí, de verdad. Soy mongolo. Vale, me gustaría comprar un arma. Aquí hay una gasolinera. Voy a ver. Vale, mira. ¿Te puedo esperar? Te soy de otra fuerza. Espérate, Quillo. En la gasolinera esperamos. Vale. Vale, vamos a ver. ¡Mira la tormenta! No, no hay nada, no hay nada. Esperadme un momento. Vale, vamos a... Ni que... Ni que te parezca raro que no hay nada en la de eso. Que es verdad que... A lo mejor aquí entra alguien, eh. Sí, ya cerrado. Ahí hay otra casa, miramos. Sí, vamos a ver. Pero ahí lo mismo que vamos a encontrar es uno verde. ¿Los verdes cuáles son? ¿Los verdes cuáles son? Los... Aquí hay una escopeta. No, no, no hay nada. No, no, no hay nada. Los verdes... Mira, los verdes peores. Luego están los verdes, luego los azules, luego los morados y luego los amarillos. Entonces... Entonces los amarillos son los más buenos, ¿no? Sí, son los legendarios. Pero eso puede pintar en... Ahí habrá algo... Ahí... ¿Hay alguien ahí? Está abandona, que suelo a mí... Que suelo a mi cofre. Vamos a ir para allá. Venga, vamos. Estamos de sobra, en verdad. Pesado con la tormenta, ¿eh? No sé si es que no me está. Pesado con la tormenta, piso. Partan cuarenta y pico segundos y estamos al lado. Aquí hay una pistola. ¿Quién es? ¿Quién es Hugo de dónde está? La tormenta, que está aquí al lado. Sí, que ya lo sabemos. Y te caigo. ¿Quién es? Quillo, yo me voy para el núcleo. Tío, venga, vámonos, vámonos para allá. Quillo, tranquilo. Quillo. Quillo. Vale, sí, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡No, no! Sí, Quillo, que quita uno de vida, que quita uno de vida. Tampoco te pongas... Es verdad, ¿eh? ¿A llorar? Y yo te conozco los escudos. No. Yo ya he llegado. Yo ya más que no he llegado ya. Pero... Vale, yo también. Cuidado, cuidado por las espaldas, que ahora va a venir seguramente alguno. No, pero... Vale. No quedan. Vale, sí, dentro. Espérame, espérame. Escuchadme, 84 de vida no sirve para... Para ponerte un botiquín de lo grande encima, ¿sabes? No, no, eso es... Si fuera de los otros, sí, ¿sabes? Pero estos no. Ah, ¿tienes venta? Dame una y aunque sea me pongo a 25. No, no, no tengo venta. A 75. Yo tengo venta. Tengo botiquín. Pues dame una y me pongo a 75. ¿Cómo se dan? Abre el inventario, busca las ventas y dale al FB. Pero, espérate, ¿cuál es el inventario? Vale, vale. El botón del centro, ¿cómo es? Ostras, mira, pues yo ni lo sabía, tío. Vale, te he saltado una. Gracias. Me la voy a coger porque, aunque sea así, puedo resistir un golpe más. ¡Vamos! Quillo, un minuto, ahí empieza otra vez la tormenta. Madre mía, vámonos ya para allá, porque si no, ya la tengo ya más. Vale, voy a coger un arma ya. Quedamos treinta y dos, ya podemos ganar. Sí. Yo quiero ganar, vamos. Hombre. Pero, ¿a dónde vas, Quillo? Que yo estoy yendo para acá. Te estiramos en el núcleo, en el... Nosotros vamos para el núcleo, piche. Es donde tenemos que ir. Esperate, que voy a mirar eso. Buena, Hugo. Voy para arriba, esperadme, esperadme. Buena. Vale, Hugo, coge tú eso porque... Cuidado, compañeros de este van a estar cerca. Vale, voy a coger eso. Vale, buena. Estoy llegando a ustedes, esperadme. ¡Tien segundos! Estamos muertos. ¡Estamos muertos! ¡Os lo he dicho! ¿Qué muertos Eugenio si solo quita uno de vida la tormenta? ¡Eh, me han disparado, me han disparado! ¡Cuidado, Eugenio! ¡Que son equipos! ¿Que son equipos? Quillo, venid, que son equipos, que son equipos. ¡Voy a lanzar granada! Venga, espérate, coge vendaje, coge vendaje. Me cago en todo. ¡Ahí, ahí, remátalo, remátalo! ¡Corre! ¡Estamos muertos! ¡Corre! ¡Vale! No, ya no sé qué. ¡Te revivo! Espérate. ¡Estamos muertos, tío! ¡Me va, me acabó! Ay, tío, no pasa nada, venga, bastante buena la partida, la verdad. Pero, tío, hay que hacerse una base, tío. Bueno, chavales, ahora volvemos para la siguiente partida. Bueno, chavales, estamos ya en la siguiente partida del vídeo. ¡Oh, oh! ¡Vamos para, para, yo diría que para Gris y Rock! ¿Para dónde vamos? ¿Para Gris y Rock? ¡Cavando el Rock! A ver, yo me tiro ya, ¿vale? Vale. ¡Sí, mi amor! Bueno, que me tiro también. Alrededor, alrededor. Bueno, para lo mejor no, no llegamos al... Sí, llegamos. Esta canción de Dragon Ball que se inventó, Hugo. Tú sabes, ustedes sabéis cómo ir más rápido para allá. Cuidado, acabo de ver un tío yendo para Gris y Rock. Vamos a abrir el ala. Sí, vamos a abrir el ala porque si no, no llegamos. Sí, vamos a caer aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. Vale, abro mis paracaídas de camufladas. Hay que setarnos, ¿eh? Sí. Yo me conformo con una, con una ametralladora azul. Sí, yo también. Yo igual, tío. Con la escopetilla azul, porque las verdes... Bueno, y también, y con vendaje también, tío, porque si no, tú verás ahora. Vendaje. Ahí es largo azul, es una trampa, es una trampa y trampa. Vale, yo abro, yo voy a... Yo voy a mi... ¿Dónde vas? Entran dinamo de pared y 30 de metal hay. Vale, por aquí nada más. ¡Buena madre mía! ¿Eh? ¿Han construido aquí algo, eso qué? ¡Ostras! Aquí me da ni que han entrado. ¿Van aquí, Nina? Aquí hay balas, tío, pero no... Sí, aquí hay munición. Escucharme. Creo que aquí han entrado, ¿eh? Estoy escuchando como un tesoro. Vale, tesoro, tesoro. Puede ser que yo estaba... Ametralladora blanca, munición y... ¡Pero estoy escuchando otro! Yo creo que puede ser... Yo creo que puede ser la casa esa. No sirve mucho caso. Yo en una casa acabo de coger un tesoro. Digo, voy a ir al techo porque seguro que hay algo. ¡Pum! Abierto, tesoro. ¿Otra vez? ¿En serio que no hay nadie aquí? Eso mola. Vale, núcleo, núcleo. Estamos en núcleo. Aquí no. Aquí no. ¡Ojo! Eso es un arma, una trampa, tú. No encuentro nada, tío. ¡Escopeta azul, escopeta azul, escopeta azul! Tío, yo no encuentro ni un arma, ¿eh? No, ni yo. A ver. Nunca nos vas a tener que cubrir. Espérate, vamos a la casa esta de arriba. A ver si por aquí hay algo. ¿Hola? Hola, hola. Vale, que se me... Le había acabado la batería a mi mando. Una trampa por aquí. Tengo, tengo escopeta azul, tengo escopeta azul. ¡Una ametralladora amarilla! ¿En serio? Sí. Ahora, ahora enséñamela, ahora enséñala. Vale, ahora voy a ir conmigo una mentira. Vale, yo tengo escopeta azul. ¿Arién quiere una... ¿Arién quiere una escopeta verde? Esto es amarillo, ¿no? Esto es amarillo. Ah, no, esto es blanco, esto es blanco. Eugenio, te voy a dar una escopeta amarilla. Verde, digo. Vale, yo estoy aquí. Siga estoy yendo. Mira, esta casa ni tan mal, ¿eh? Me está gustando esta casa. A ver, Eugenio. Toma. Toma, te lo dejo aquí. Vale, vale. Ahí está, la escopeta verde. Me estoy encontrando armas chetadas, ¿eh? No, no, no es arma, a ver, como te digo, no es la mejor arma del mundo. Pero ahora es que me estoy encontrando, ¿no? Yo tengo una escopeta. Yo tengo muchos materiales para... Ya que hago. Vale, yo voy a gastar con el tío una escalera. Y los tesoros, ¿por dónde suelen estar, tío? Por los tejados. Ah, por los tejados, entonces yo... Yo estoy viendo el tejado de este. Aquí hay, aquí, tío... Ah, espérate, yo voy a construir una escalera. Aquí hay... Nada. En este tejado, no. Voy a construir aquí una escalera. Eh... Ahí. Yo estoy gastando metad, pero me da igual. Más que nada es para subir, ¿sabes? Y a ver qué hay por aquí. Aquí hay una escopeta. Ah, mira, aquí hay una caja de municiones, Eugenio. Y no la has cogido. Vale, tengo doscientos piedras. No te hagan a pie, tío. El tesoro que te ha hecho por aquí, pues vamos, por las malditas fuerzas. Te ayudo a buscar tesoros. Vale. Vale, ahí va. Mira, lo he encontrado, lo he encontrado. A ver, espérate, a ver, que quiero ver qué tiene. Vale, arma verde. Eh... Vale. Ni tan mal. Vale, una ametralladora verde, está bien. Yo ya tengo... Blanca. Y granada. Granada, que la voy a cambiar por esto. ¡Ah, me... La escopeta, ¿no? No, esto no. No, no. Por esto. Bueno, yo me voy ya... Vale, ya... Pero si estamos... Yo sí voy a ir a ir a una cena. Si estamos al lado del piso. Bueno, sí, vamos a tener que movernos porque... Las casas no quedarán aquí. ¿Tenís botiquín o algo? No. Espérate, yo voy a mirar aquí una casa que hay. Es que necesitamos botiquín para que lea ahora la casa. Es copeta. Es blanca. Ah, Eugenio, ¿cogiste la escopeta que te di? Sí. Vale, pues nos movemos para el cinturón, ¿no? ¿Habéis visto? ¿Esta casa la habéis visto? Sí. Vale. De aquí ya lo hemos observado todo, más que nada, ¿no? Ah, ahí no queda... Aquí no quedará. Bueno, yo voy más que nada... Yo voy quieta, yo, ¿eh? Yo no voy mal. Ni yo, yo tampoco. Yo tampoco. Con la escopeta azul de troca. Yo de material de casa voy petao. A ver, yo... Esta casa no la hemos visto. Vamos a verla, ¿no? Sí, de paso la rompo. A ver. Ya vais por... ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! Voy, voy, voy. Os ayudo, que yo tengo alma larga. No, tranquilo, tranquilo. Que está lejos, que está lejos. ¡Eh! Ah, escopeta. Lejos, pero... Anda. Te reanimo, te reanimo. No, es verdad, se puede reanimo. ¡Por una pared! ¡Por una pared, por una pared o algo! ¡Pero, te vas a moverte! Le estoy disparando, le estoy disparando, ¿eh? Vale. Ayuda, ayuda, no deja de moverme. ¿Qué es Eugenio? Que acabo de gastar un montón de hierro por una pared. Le estoy disparando el chodá, ¿eh? Va. Pues, bueno. ¿Alguien tiene botellín? Vale, lo dejan muy tocado el tío, ¿eh? Lo dejan muy tocado. Por ahí ya no está. Voy a mirar a casa, ¿vale? Hugo, cuidado. Es que tiene Franco, ¿sabes? Ah, vendaje, vendaje. Muerto. Bueno, Hugo, Hugo. Vale, le cobro el Franco. Venga, aquí Franco, pim, pam. A ver. Aquí yo, eh, tengo, tengo vendaje. Vale, vendaje, yo, 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 yo. Yo. Yo también, yo no necesito más que uno. Vale, os lo dejo aquí. Vale, plataforma de salto arriba. Toma, dos pa' ti y otros dos pa' Eugenio. Eugenio. Ven, que te voy a dar vendaje. Eh, digo, venda. Estoy cogiendo la munición. El tío tenía arma mala, ¿eh? El tío, el Franco tirado este no es bueno, es que sea muy bueno. ¿De qué calidad es? Eh, azul. Bueno, eso es bueno, ¿eh? Vamos a mirar estas casas. Vale. Yo me voy ya pa' allá, ¿eh? Pero vamos a mirar estas casas. Vamos a mirar aunque sea una. Que el otro día caí yo aquí solo y me jeté. Un momento, un momento. Eh, espérate, a ver si veo... No hay muy buenas armas. A ver si hay algo que me animen. Vale, esto. Vale, va. Tengo cositas. Vale, aquí hay munición. Más munición. Vale, pues yo necesito munición, que yo no tengo casi nada. Y una copeta verde, de correr a eso. Luca, ¿pa' qué sirve la trampilla? ¡Cofre, cofre, cofre! Voy, 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 ir pa' arriba. A ver. ¡Luca! A ver, que me suelta. ¡Luca! ¡Oh, botiquín, botiquín, botiquín! Vale, buena, buena. Ahí estamos. Yo tengo 55 de vida. Va. ¿Cuál es la ventaja? Va. Ven, Quillo, que veo que lo de Luca que hay. Tío, escucho pasos, tío. ¿Esto qué? Somos nosotros. Somos los únicos que hay aquí. Porque ya la gente está ahí. Mira esta casa y vámonos yendo para el círculo. Luca, eh... Vendaje. Luca, ¿pa' qué sirve la trampilla? Vale, buena, buena. Va, va, va. Ah, pa' nada. Esto es como... Madre, ¿verdad? Me parece irte. Pa' saltar, pa' llegar a sitios hartos, pero... ¡A ver! ¡Otro cofre! Un cofre estoy escuchando. Yo tengo otro cofre aquí. ¡Vale! ¡Ayúdame! ¡No, no, no, no! ¡Para, para, 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 para! ¿Qué parte es el cofre? ¿Qué parte es el cofre? ¡Parta! ¡Para! No hay nada. No hay nada. Munición, munición, piedras y vendas. ¿Puedo coger la piedra? Sí, la he cogido. ¡Venga, la buena, buena! Vale, yo ya estoy casi en el ojo, ¿eh? De la tormenta. Vale, pero ¿dónde te vas solo? Pero vamos a ir yendo al núcleo ya, ¿no? Porque si no... Sí, venga, pero Ugequillo está ahí os solo. A ver, vamos más o menos bien equipado, ¿eh? Sí, yo tengo hasta un franco, tío, azul hecho. Yo tengo escopeta azul. Yo creo que... Tengo vendaje. Vale, buena, va. Vale, yo tengo once de vendaje y un botiquín. ¿Quién? ¿Podemos ganar la partida? Se puede, se puede. ¿Cuánto vendaje tiene? Once. ¡Cuidado que os alcance la tormenta! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí, pues yo me voy a aligerar. Sí, estamos corriendo, Quillo. Hombre. A ver, tirate por la colina esta te tienes que tirar despacio. Bueno, vale. Yo me tiro a... Yo me tiro a saco. Quillo, ¿qué la tormenta está ahí ya? Os fue a matar, ¿eh? O algo. Quillo, ¿cómo nos va a matar si quita de uno en uno? Si quitaras de diez en diez, vale. Pero es que he quitado uno en uno. Vale, estoy llegando. A mí me alcanzará, tío. Pero... A mí me alcanza también. A mí no. No, pero me quitará diez de vida. Sí, diez. Nada más. Mira, a mí no me alcanza de milagro, ¿eh? Tío, pero yo de este juego debería haberle puesto a este juego que la tormenta fuera un poquito más lenta, ¿sabes? Porque va súper rápida. Sí, pero es que si no tarda... A mí me ha cogido la tormenta. A mí también. A mí no, a mí no. Pero a mí no. En verdad, a mí... Vamos, Leo. Vamos, Leo. Vamos, Leo. Ahora, si quedo con menos de setenta y cinco de vida, me tomo una venga. ¡Uy! 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 Me ha cogido a los pelos. Quillo, Quillo, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Quillo, Luka, Luka, dame una venta, por favor. Solo una. Toma. Solo una. Bueno, o las que tú quieres que me de... Toma, te doy cuatro. Vale, aquí hay un arma, creo. Aquí hay venta. Espérate, que me deja este arma. Estoy usando disparo, ayuda, ¿eh? Quillo, tranquilo, que yo me tengo que tomar también una venda. Ahora mismo tengo ciento veinticinco de vida. Espérate, que yo también me la tengo que tomar. Espérate, Luka, porfa. Sí, voy a mirar. Vale. Voy a... Voy a mirar aquí arriba si hay algo. Escucho cofre, ¿eh? Sí, hay cofre aquí arriba. Vale, estoy... ¡Oh, francotirador, francotirador, francotirador! ¡Oh, francotirador, azul! Vale, que puede que sea lo mejor... Y granada, porque que de granada. Tío, yo me voy yendo para el núcleo otra vez, tío. Yo paso de que me pide otra vez. Vale, yo ya voy. Yo paso... Hay laberinto aquí... Y no sé si deciros y aquí no va de gente. ¿Por qué? Ve, tengo... He cogido franco azul en el cofre, está bien. Y tengo diez granadas. ¡Eh, veo gente, veo gente, veo gente! ¡Gente! Vale, tenemos... Tú tienes franco, ¿no? ¡Eh, me estás disparando! No, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. ¡Pío, por aquí, por aquí! ¡Vení, vení, por favor, vení! ¡Vení, por favor! ¡No puedo! ¡Ayudalo, Lucas! ¡Por popa, vení! ¡No puedo! Tío, peixero, ¿podéis venir? ¡No, yo no! Tío, yo estoy más que... Tío, pichar, Eugenio, es que ni viene. ¿Qué me estás persiguiendo por aquí? Si voy a reanimarte, me matan. De dos en dos me está quitando la vida. Y encima tiene un alma épica. Joder. ¡Va! ¡Fuera! No, ya estoy muerto. No va a pillar a la tormenta. ¡Pero corremos, golo! Ay, yo lo dejo ahí, yo paso. ¿Te revivo? Sí, revivo, ve, rápidamente. No va a pillar a la tormenta, pero... Espérate tú. No, yo estoy muerto ya. ¡Vale, me lo he cargado! Yo he dejado uno en el suelo. Lo que voy a hacer rápidamente es tomarme una venda. Rápido. Corre, pero ven. Pero rápidamente. A ver, por lo menos que me recupere algo, ¿sabes? Y no perder... Yo estoy a 33 de vida. Me voy a tomar el botiquín. Me voy a dar 55 de vida, tío. ¿Qué, yo? Yo me tengo que tomar el botiquín obligatoriamente. Me voy. De modo me tengo el francor, tío, ¿eh? Como lo pillé. ¿Se vale ayudarme o algo? ¿Qué, yo? ¿Qué te has matado? ¿Quién? Es en el suelo. Sí, Quillo, tranquilo. Mira, aquí. ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! Esto fue a mí. Eso lo iba a coger yo, pero no se lo vaya a coger. ¡Cógelo, cógelo! ¡Hostia, la metalladera azul, mira! ¡Quillo! ¡Quillo, que nos pillen! ¡Te estoy reviviendo, Quillo! A mí me pillará, me pillará. Esa es la pregunta del siglo 48. ¡Corre, corre, corre! Y no me pillan. Me mata, me muero, 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 muero. ¡Hostia! ¡Legendaria! ¡Corre! ¡Dentro, dentro! ¡Reanímame, Hugo! ¡Estoy dentro! Espérate que aquí hay un tío al lado mía. Vale. Estoy muerto. ¡Me ha muerto! ¡Ay, es que ahí estoy muerto, tío! Había un tío al lado mía. Está muerto. Les vamos a dejar por aquí el vídeo, una partida bastante buena. Así que un saludo y adiós.